El departamento de Nariño participará con uno de los mejores cacaos que se da en la región. El segundo puesto de este tercer concurso fue para Corpoteva, una organización de Tumaco, de los consejos comunitarios del Bajo Mira, que agrupa a unas organizaciones de pequeños productores de cacao, hace el beneficio y comercializa directamente su cacao. La calidad del fruto ya ha sido reconocida en otros eventos, la excelencia del producto prevalece. Se trata más que de masificar porque no son monocultivos lo que se intenta establecer, sino unos mecanismos que nos posibiliten tener sistemas productivos que además del cacao, en este caso, brinden alimentación, conserven las aguas, conserven el patrimonio natural, etcétera, de la región, que le aportan a las calidades de los productos. De tal manera que lo que se intenta es fortalecer lo que existe ahora. Esas experiencias como la de Corpoteva, en el cacao en este caso, que también se presentan en otros sistemas cultivos, fortalecerlas. De tal manera que muy pronto ese cacao de Tumaco, que es el mejor del país indudablemente, va a tener mucho de qué hablar a nivel internacional. A mediados del mes de octubre, Nariño participará en el Salón Internacional de la Excelencia del Cacao, que se llevará a cabo en Francia.